Está brava la niebla eh. No, no, está pero una cerrazón terrible. ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va la gente de pesca y calla? No sé si se verá algo. Está pura la cosa. Está bravo. Mirá, mirá, mirá. Si nos matamos o nos matamos. Si nos matamos o nos matamos. No se llega a ver eh. No se llega a ver. Pero estamos con el calo bote. ¿Y a dónde nos vamos la vuelta? Vamos a buscar algunos peces ahí a la Laguna San Lorenzo. Vamos a ver qué pasa. Creo que tenés suerte. Llegaron datos de que viene bien. Vamos a ver. Si viene saliendo lindo pescado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que bueno, a pejerrear un ratito a la Laguna de La Boca, ex San Lorenzo. Exactamente, La Boca ex San Lorenzo. Vamos a ver, vamos a ver. Buen día muchachos. Buen día. ¿Cómo va eso? ¿Le van a meter un rato? Vamos a meterle. Vamos para La Boca. A ver qué. Qué onda. Y bueno, vamos. Después te contamos en el video. No, le va bien, le va bien. Le va bien. Le vamos a buscar. Buen día plaza. Bueno, vamos. Está fresquito, loco, eh. Viene aclarando la junta. Ya tenemos carnada. Ya está. Tomamos un cafecito por el camino. No lo tendría que haber tomado. Pero bueno. ¿Qué pasa, maestra? Y ahora hace el efecto. Ya va a agarrar el apurón. Ahora hace el efecto. No, no tiene lo peor. No tiene lo peor. No, no tiene lo peor. No, no tiene lo peor. No, no, no. Volvió la dupla, Diego, la bolenera. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Que por ahí hoy la rompemos. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Bueno, llegamos temprano, che. Todavía no abrieron. Ah, me estás filmando. Sí, 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 me estás matando. Tenés que... No, no, no. Che, nos robaron la laguna. No, hay mucha cerrazón, muchacho, eh. Hasta que no levante un poco, en el paso Tienes que aguantarlo tomando mate a la orilla Ay, tío No, esto no es coca, papá Bueno, voy a apagarle la doña A ver si está de buen humor Con pecado, eh No, no, ese... Yo lo conozco ¡Boma, tungo! Bueno muchachos, les cuento Están dejando bajar a la Laguna de la Boca Los valores son 500 por persona y 1000 la bajada Así que bueno, más que todo para informar, que era venir a buscar el peje, con kayak puede venir tranquilo a la boca y bueno, ahí dejo los números de teléfono abajo Así que bueno, ya saben Che, poquito viento y ya se está berrizando, ¿no? Sí, sí, esta Laguna con poco viento ya se mueve mucho Se pone jodida, fuera de Roma, ¿eh? Mirá, ahí están todos los trackers Bueno, vamos bajando todo Vamos a tomar unas matas, vamos a esperar que vamos a esperar que levante un poquito la cerrazón Tira todo Tira todo, vale, rompe todo y vamos rompe, rompe, rompe Vamos a probar las líneas de Chelo que bueno, es un nuevo emprendimiento del amigo Marcelo Me dio estas bollitas para que armemos las líneas y las probemos en la Laguna así que bueno, hoy es testeo de las líneas y bueno, ahora vamos a ver cómo andan Bollas 3D de Chelo y el armo las líneas, acá el amigo de Nahuel y el armo las líneas y el Lugan Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Es suavecito, ¿eh? Suavecito, ¿eh? Suavecito estamos adelante bonito filmo cuando me caigo ahi vamos son puras cenizas ahi estamos ahi uepa wey oh my god se apareció la bruma, se apareció el agua vamos querido vamos a ver si agarra agua jajaja se pesca o no se pesca hoy? algo le vamos a hacer estamos movidas eh espera de nada no me arrubes no no vamos a nadie contra la costa ya vamos 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 que pescamos vamos vamos despacito despacito porque me esta cayendo unas olas en la espalda y siguen por la campera no hay problema por el cuerpo pero el tema es que me vine me vine con pantalón de algodón y calza térmica abajo pero ya estoy empapado papá esta picado jajaja donde aceler un poquito el amigo jajaja se complica me cae una bola derecha así en el lomo jajaja que vamos a hacer? despacito despacito vamos llegando ahi estaba plata y mierda nunca jajaja 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 de las vacas chicos eh jajaja 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 ya están las bollitas en el agua, ahora vamos a ver qué onda yo vi que la del medio estaba clavado uy lindo peje para arrancar yo vi que la del medio se estaba moviendo para todos lados y vos estabas juntando con el canote cortito acabe el maestro, acabo de clavar otro vete y rompe ese chiquito bueno bueno chiquito pero está qué bronca mirá lo que sacó y la cámara no prendió impresionante la verdad es que no se ve mucho porque tiene el sol atrás es una buena va mejorando vamos a seguir vos sabés que vamos a contar como vino la cosa porque sos el maestro pero me está haciendo la mochada de modificar una línea y estaba cambiando de línea y de repente una llevada se hizo la vimos acá qué lindo papá mirá bueno maestro qué pasó el segundo el segundo el segundo el segundo bueno bien 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 este es más lindo ojo traelo para acá y yo te lo voy a copiar ah bueno listo bien ahí viene bien ahí estamos el tercero para Santi es chiquito que se lo devolvemos que se lo devolvemos como corresponde lo que no da la medida muchacho al agua es chiquito para algún amigo que piensa que no hay que devolverlo que no devolvemos excelente muy bien Santi vamos a buscar el Matungasio maestro de a poquito vamos saliendo el Matungasio vino un poquito más lindo como trabaja la cañita en la Discovery que linda la Discovery papá ahí viene siempre la primera bien 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 lindo va a ver mira que manchón pico es de mar este es de mar bueno si era peje era un monstruo cortamos porque muy bien papá ahí viene maestro maestro linda clavada no es muy lindo pero linda linda clavada no es de mar un poquito más de vigor este tiene vigor que se que yo tenía vigor es de mar el mío tenía vigor linda 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 Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Lindo pescadito. ¿Hace cuánto que estábamos? ¿Se cortó? Se cortó feo. Feo, feo. Cambiamos ya de línea, fuimos variando por todas, por todos los tipos de línea. Encima se nubló y tuvimos que cambiar de color de línea, porque no se veía nada, ¿no? Un poquito, se dificulta verla un poquito de luz. Ahora va, vamos a arrancarla. Por ahí tendríamos que subir un poquito la brazolada y sacar... Un poquito más para probar. Hay que variar, a ver qué. ¿Por qué lado viene la cosa? ¿Después de cuánto? ¿Media hora? ¿40 minutos? Sí. Papá, por fin un pique. A ver, si ahí. ¿Lo clavaste a lo lejos, no? Sí. Sí, sí, está, está, está. Sí, mira cómo viene, mirá. Bien, bien. Bueno, 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 bueno. Muy bien. Este es aqua pasilla, che. Arriba lo que van a goedo. Por fin uno, después de tanto tiempo, che. Bien, bien, papá, bien. Ya estábamos por comer, ¿no? No sé si se nota. Sí, sí. Me agarraron ahí. Cortamos y seguimos. Bueno, maestro, había hambre, ¿no? No pica el peje, pero pica el baile. ¿Cómo está esa longaniza, a ver? Muy bueno. Muy bueno, maestro. Muy bueno. Bueno, almuerzo en la laguna. Una cosa de loco. Vamos a la camarita. Acá planchado, pero... La verdad? Qué bueno. Me sorprendió. Sí, sí. ¿Ya te querías ir? Sí. Ya estaba desahuciado. Mirá qué lindo pez. Lindo pez, igual. Ve a levantarlo. Ahí va. Bueno, muy bien, muy bien. Da poquito, lo vamos rasguiendo algunos, che. Vamos, Nahuel. Bueno, después de... No es chiquito. Después de un largo tiempo. Chiquito, chiquito. No, papá, ¿qué ves ese chiquito? Ay, vale. Bien, de medida. Mira ese chiquito. Ah, va, va como trompada de toco. Mirá. ¿Puedes ver? A ver, el pez chiquito. Mostra, guardá. Mirá. Impresionada. Va como trompada de loco. Bueno, ahí vamos. Lo que pasa es que como tenemos la brazolada tan larga, está picando tan abajo, te das cuenta que empiezas un poquito más lindo cuando ves que lo tenés medio arrimado y busca rajar para los costados. Cuando rasga para los costados, se queda la pauta de mí. Bueno. Hasta la cuenta. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo, padre. No un bagre, un pez grande, che. Tiene pinta de bagre, ¿eh? Es un perro. Hasta acá me la línea. Sí, sí, sí. Dice que era un pavé. Lindo, bigotón. Sí. Corré hacia la derecha. Ah, ya está. Ahí está. Para que no sepa. Es. ¡Manchole! ¡Manchole! ¡Activó a una, güey! ¡Activó a una, güey! Dice que es chiquizuero. Yo no le creo, porque... Ah, chiquito. ¿Es chiquito? Sí. No me imagino cómo son los grandes, che. Sí, sí, chiquito. Ah, bien grabado, che, sí. Mirá. Es chiquito. Qué pedazo de hijo de mil. ¡I hate you! No, no, increíble. Tiró y sacó un monstruo. A ver. ¡Uh! 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 ¡Mira lo que se hizo! ¡La abuela! ¡La abuela, bestia! Acá está el de kilos, muchachos. Acá está el pescado de kilos, muchachos. No sé si de kilos, pero 800 gramos... Tranquilo, eh. ¡Impresionante! Tendrá que firmar, agarrar y firmarlo de allá para acá. No, me volvete para allá, firmate vos. Firmate como una cel. ¡Ahí está! ¡Selfie! ¡Qué impresionante! ¡Ahí está! ¡Me pones de acá en la silla! ¡Levantá! ¿Qué querés que haga? ¡No! Vení, claro. Ya está, te cruzaste todo. ¡No! ¡Qué bestia! Vení para acá. Tráelo para acá que te lo saco. ¡Uh! ¡Qué animal! A ver, tratá de levantar toda la línea tuya, qué pedazo de bestia, impresionante, impresionante. Che, Nahuel, hola, fueron tres al hilo, pero terrible, Nahuel. No, no, y tronco, tronco, pero... Una locura. Caíste en el pozo, pedazo de... Pero tronco, tronco, mira. Pescava 900 gramos. Vamos a aprovechar este momento para decir a la gente que se suscriba al canal, Nahuel. Sí, suscríbase, denle like, compartan, comenten. Sí, eso, comentario. Hagan comentario de estas palizas. No, no, este es que es, no es mal de mal. Es que no es paliza. Bueno, vamos, vamos, vamos por los grandes. El tipo activó, activó y no para de... Uff, este no es bestia, dice. Este no es bestia. Pero es fuertecito, eh. Ahí estamos, Santi. Vamos. Después de tanto... Contá lo que pasó, contá lo que pasó. Nah, 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 de no creer. Clavé... Tenemos los pejes acardumados allá. Clavé, corté la línea y por ir a buscarla, bueno. Clavó un doblete. Clavó un doblete y se cortó la línea. Si cortó, tuvimos que ir a buscar allá a hacer lío al nido. Así que bueno. Muy bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahí está, ahí prendió. ¿Y prendió? La primera te dije. Llevaba, eh. Vamos, arriba. Muy bien, maestro. También lo quedamos para de voto. Mostralo, eh. Otro más, venimos bien, eh. Gástima que alguien siempre se tiene que mandar una cagada. No pasa nada, no pasa nada, man. Bueno, cortamos. ¿Qué hora es, maestro? Son las 5 menos 10. 5 menos 10. ¿Hasta qué hora tenemos? Y 5 y media le podemos ir a dar. 40 minutitos más. Vamos a ver si le reuniamos algo más. Siempre queremos un pique más nosotros, ¿no? Los pecadores. Sí, sí. Hermosa tarde. ¿Vamos para acá? No termina el día, no termina el día. Vamos, maestro. Vamos. Esa, ven, a ver. Esa. Muy bien. Esa, esa. Se plantó, eh. ¿Qué pasó, Santi? Se plantó, eh. Bueno. Es grande este, eh. Está más lindo, eh. Sí. Mira, 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 mira. Se plantó, se plantó. Sí, sí, sí. Bueno, tranquilo. Ok. Tranquilo. Lo buscaba, lo buscaba. ¡Lo pedía, lo pedía! ¡No, no, no! ¡Pescadito, papá! Ponerlo al lado del hombro o al lado del brazo para que vean los muchachos. Mira qué pescado, muchacho. Terrible, terrible. Terrible pescado. No, no, una bestia. Lo pedía, lo pedía. Hay que pedirlo, maestro. Se plantó, loco, por el camino. Impresionante. Hay que desearlo. ¡Epa! Quieto, quieto, quieto. Muy bien, maestro. Excelente. Otro más, Santi. Venía afilado ahora, eh. Es la hora, papá. La hora feliz. Venía afilado, eh. Venía afilado, papá. Otro de los que van. Esos son de los que van. Muy bien, papá. Bueno, cortamos y hicimos rápido si no perdemos tiempo. Dale. Saludos. Si enséñame. Dale. No queda nadie, loco. ¿Quiénes son los últimos locos que salen? Los últimos mis locos ¿Mis locos? ¿Cómo andás, mis locos? Saludos para la gente de José Pesca, sí Siempre nos atienden perfecto Bueno, acá con el amigo y la abuela rompimos Día espectacular de pesca Hermosos pejes Y bueno, gracias por acompañarnos Ahora les mostramos los pescados Y nos vemos en la próxima aventura, ché Chau Chau Chau